Que arroje la primera piedra, quien diga que nunca confió En las manos de quien nos traiciona, que ahora son de destrucción Que pongan bajo juramento, su palabra si todo lo dio Y el candado de su alma plena, alguien se lo quebró Ni llorando se mueren las penas, ni durmiendo se muere el dolor Ni tomándose borra la idea, que si el dolor no morirá